Don Miguel lo ha acusado de golpear a su esposa. Delante de su hija. El cantante en su cuenta de Instagram expresó lo siguiente. Hoy fue un día increíble, que aquel quería ofenderlo hizo en mi página. Es increíble. Como la vida te da tantas vueltas. Tengo una semana entera sin dormir trabajando en las donaciones y miren como toda una obra tan bonita. Se empaña solo por maldad. Juro por Dios y mi hijos que las cosas no fueron así. La otra historia no la cuento porque no quiero que mi hija Living en un futuro le digan cosas que la avergüencen de su madre. Yo sería incapaz de pegarle a una mujer, aprendí mucho de eso y es historia jamás repetida. Gracias a la misericordia. Mi denuncia y la declaración del médico legista de que nunca hubo agresión. Déjanos saber en la barra de comentarios y si te gustó el vídeo suscríbete y dale me gusta y compártelo con tus amigos. Gracias hasta la próxima.